Bienvenidos mis amigos a un video más, esta vez dando respuesta a las preguntas que me han hecho muchísimo, esto me han preguntado muchísimo y bien saben ustedes que para aplicar una función de búsqueda solamente podemos utilizar un argumento, pero en esta ocasión vamos a realizar búsquedas con función ya sea buscar v, buscar x o con la que ustedes quieran aplicar, pero con dos argumentos es decir, vamos a utilizar dos argumentos para que nos encuentre el valor que estamos buscando como se los explico de la siguiente manera, fíjense aquí tenemos dos parámetros, el vendedor y la provincia es decir que si yo selecciono una provincia en la que no pertenece el vendedor, no me va a realizar la búsqueda o más bien la búsqueda la realiza pero no me muestra los datos, hasta tener los dos datos concretos en este caso por ejemplo tenemos esta pequeña base de datos en donde dice por ejemplo Ana, está en Pichincha aquí tenemos acá Ana en Manaví, tenemos Ana en el oro entonces si aplicamos un buscar tradicional nos mostrará la primera pero si queremos ser más específicos vamos a poner por ejemplo Ana y miren no nos muestra nada pero si yo pongo Pichincha ya me muestra las ventas de Ana de Pichincha la otra de Ana era Manaví, si decimos Manaví tenemos las ventas de Ana en Manaví y estos dos parámetros serán los parámetros de búsqueda nuestros dos argumentos más bien para aplicar la función buscar y obtener los resultados como acaban de visualizar así que no se vayan, empezamos pues bien aquí yo tengo ya el formato establecido como ya saben les voy a dejar la plantilla para que la puedan descargar y puedan utilizarla y no olviden suscribirse al canal suscríbanse amigos, activen la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que publicamos un video nuevo entonces que quede claro algo, algo tiene que quedar claro y muy importante la función buscar, buscar, buscar v, buscar h, buscar x no permite buscar por dos o más criterios no se puede entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar una alternativa para que buscar en este caso vamos a utilizar la función buscar v para que buscar v utilice dos criterios de búsqueda de tal forma que los datos que nosotros recibamos como respuesta esté basado en esos dos criterios los dos tienen que ser coincidencias para que nos dé el resultado y como vamos a hacer eso como dije la función no nos la permite pero vamos a crear por ahí un procedimiento que nos permita hacer eso entonces tenemos esta lista de ventas como ustedes pueden ver aquí los criterios de búsqueda serán vendedor y provincia pero podemos hacerla por tres, por cuatro eso ya depende de cada quien me han preguntado muchísimo tengo dos criterios y cómo hago si buscar v busca desde arriba hacia abajo o buscar también y si no está ordenado qué sé yo entonces es ahí cuando empiezan los problemas entonces vamos a ver cómo utilizar esto pues bien lo primero que vamos a hacer en esta en esta base de datos en esta pequeña tabla si digo base de datos se van a enojar muchos en esta tabla vamos a crear como está en este caso de acá fíjense voy a crear una columna adicional con qué objetivo de que aquí vamos a vincular o a concatenar más bien los dos criterios por los cuales vamos a buscar que en este caso son vendedor y provincia ya vamos a concatenarlos y a convertirlos en una sola columna para que esa columna a su vez se convierta en el criterio de búsqueda si ustedes se fijan la función sigue utilizando un solo criterio en realidad la búsqueda la estamos haciendo con un solo criterio pero que incluye las dos columnas de búsqueda que a su vez son dos criterios unidos en uno eso es lo que vamos a hacer entonces vamos a utilizar la función concatenar y vamos a unir el vendedor con la provincia no importa si es que ocurre esto de aquí que ustedes ven que queda unido el nombre con la provincia no interesa no hay problema entonces esto lo vamos a arrastrar para los demás para que nos haga la concatenación ok nos hace la concatenación y aquí le podemos poner inclusive criterio de búsqueda ya y de hecho todo esto voy a quitarle la propiedad de tabla ah perdón es esta de aquí nada más esta de aquí está convertida en tabla vamos a quitar esta lupa esto de aquí está convertida en tabla y lo voy a convertir en rango si digo si y vuelvo a convertir todo esto en una tabla pero fíjense ya tengo la columna que va a ser mi criterio de búsqueda si control t y esto se va a convertir en una tabla voy a quitarle el filtro y podemos ocultar esta columna la voy a ocultar si pero ustedes saben ya que la columna se sigue manteniendo ahí está oculta pero se mantiene y solamente la hemos ocultado y acá vamos a proceder a hacer la búsqueda por los dos criterios primera cosa a ver lo primero que vamos a hacer fíjense aquí yo tengo aquí yo he creado dos columnas adicionales ¿por qué? porque aquí yo tengo que extraer primero la lista de los nombres de los vendedores pero estos nombres se repiten fíjense Ana del Valle tenemos Ana del Valle tenemos Ana del Valle tres Anas del Valle entonces hay que extraer los valores únicos vamos a utilizar la función únicos y vamos a decir que la matriz sea esta de acá y seleccionamos toda la lista de nombres eso lo que hará cerramos esto lo que hará es mostrarnos los nombres únicos que en realidad son ocho me parece dos, cuatro, seis, ocho vendedores vamos a hacer lo mismo con las provincias porque hay provincias que se repiten vamos a ver Pichincha Guayas el oro acá tenemos el oro nuevamente entonces hay provincias que se repiten vamos a hacer lo mismo únicos y vamos a seleccionar el rango de provincias nos vamos a ventas y decimos provincias cerramos y tenemos la lista de provincias pero aquí vamos a hacer algo más voy a seleccionar las dos que acabo de extraer como únicos control c y aquí mismo es decir sobre sí mismo clic derecho y le voy a poner este de aquí que dice pegar solo valores para que no se me quede ahí la función mire ahí está ya solo valores ya no está la función entonces tenemos a y b para que he hecho esto yo he hecho esto lo he hecho únicamente para crear acá mis listas en la a tengo los nombres y en la b las provincias aquí ubicado en vendedor me voy a inicio perdón a datos digo este botón de aquí que ustedes ven de validación de datos si este que lo ven acá doy clic ahí me aparece esto y aquí en donde dice permitir voy a decir que sea una lista y en origen cuando se activa esta parte de origen la selecciono y digo aceptar y me creará la lista de nombres ahora vamos a la provincia a hacer lo mismo nos ubicamos aquí en provincia nos vamos a datos nos vamos acá a validación de datos decimos en permitir que nos dé una lista el origen será todas las provincias no hasta acá listo digo aceptar una vez que tengo ya estas dos listas miren esto puedo ocultarlo lo oculto y tengo ya mis dos argumentos por los cuales yo voy a buscar ahora bien aquí acuérdense que tenía yo la columna con los argumentos que concatené si vendedor y provincia acá debo hacer lo mismo debo crear una celda en donde yo pueda voy a quitar las líneas de división yo pueda concatenar estas dos cosas de aquí y voy a utilizar la celda a ver voy a utilizar la celda c1 aquí voy a decir concatenar esto de aquí con el con la provincia para que haya una coincidencia y este valor que acabo de concatenar es el que buscaré acá de tal forma que la coincidencia de los dos de las dos dos parámetros que estoy buscando como está aquí concatenado me devolverá el resultado deseado ya esto también si quisiera yo lo puedo ocultar o no aún no lo voy a ocultar voy a hacer las hacer las fórmulas aquí abajo no entonces para el producto el producto está tomemos en cuenta esta es columna 1 columna 2 columna 3 columna 4 de aquí en adelante la 4 la 5 la 6 y la 7 son las columnas que voy a buscar aquí 4 5 6 y 7 ok vamos a aplicar la función buscar v buscar v me pide un valor buscado en este caso el valor buscado será esta c1 que concatené aquí pero siempre será esa por ende le voy a dar referencia absoluta pulsando f4 ya he pulsado f4 a ver voy a seleccionar aquí pulso f4 y se pondrá como ustedes pueden ver estos signos de dólares eso significa que está con referencia absoluta que es estático luego me dice la matriz o tabla en donde voy a buscar aquí si voy a seleccionar en la tabla ventas toda mi matriz de ventas ok listo luego punto y coma me dice el indicador de columna en que columna quiero obtener el resultado ahorita estoy buscando que cosa estoy buscando el producto producto está aquí columna 1 esta es la primera columna columna 2 columna 3 columna 4 digo número 4 de la columna 4 quiero mi resultado y punto y coma voy a decir coincidencia exacta que me tome el valor de falso cierro y pulso enter aquí me está dando un error porque porque no existe andrés gonzález rico azuay seguramente aquí no existe andrés gonzález de azuay andrés gonzález está en cañar andrés gonzález está en los ríos y andrés gonzález está en loja no hay en azuay y por eso me da error si entonces yo aquí pongo loja por ejemplo ya me va a dar el valor pero vamos a quitar ese error vamos a utilizar la función dentro de esto mismo vamos a utilizar la función si error ok y al último vamos a decir que si es que nos da un error que nos muestre solamente voy a decir un guión entre comillas digo un guión para que nos indique que no no existe esto tiene que quedar anclado este es el número de columna del cual quiero el resultado y esto es coincidencia exacta esto ocurrirá en caso de que de algún error listo pulso enter ahora para los demás lo único que hago es arrastrar pero que ocurre aquí tengo que hacer un cambio en cada uno porque producto es la columna 4 pero precio columna 5 cantidad columna 6 y valor de venta es columna 7 entonces eso tengo que cambiar aquí esto en lugar de columna 4 es columna 5 cantidad en lugar de columna 4 es columna 6 y valor de venta en lugar de columna 4 es columna 7 y listo chicos con esto tengo ya la búsqueda por doble criterio es decir ahora si puedo esto ya ocultarlo esto de acá puedo ocultarlo y listo tengo una búsqueda por dos criterios ejemplo José de Jesús está en Guayas y José de Jesús está en Galápagos y ahí en Azuay Guayas, Galápagos y Azuay vamos a ver José de Jesús Guayas perfecto Galápagos vamos a ver José de Jesús en Galápagos y José de Jesús en Azuay perfecto si selecciono cualquier otra provincia pues ya no me va a dar porque no existe esta combinación de los dos en ninguna otra nada más que en las tres y de esta manera pues cuando yo busque cualquiera de ellos por estos dos criterios vendedor y provincia me va a dar como resultado los datos a los que pertenece ejemplo Nancy está en Pastaza Chimborazo y Santo Domingo seleccionamos aquí Nancy miren está en Santo Domingo tenemos Pastaza ok y tenemos Chimborazo y nos da los valores de la búsqueda si y lo que ha vendido dentro de justamente de la búsqueda que hicimos de los resultados miren amigos que simple pueden ustedes agregar si quisieran más parámetros más criterios de búsqueda en este caso he agregado dos pero lo único que tienen que hacer si son más criterios de búsqueda son tres cuatro cinco lo único que tienen que hacer es crear una columna auxiliar concatenando los criterios de búsqueda en una sola columna de tal forma que esa columna sea la columna del vector de búsqueda y así poder aplicar la función buscar listo amigos eso ha sido todo por hoy espero que haya sido del agrado de ustedes ya saben practiquen mucho practiquen mucho porque es la única forma de que no se les olvide las cosas y espero que descarguen que utilicen que la dañen que la practiquen y nos vemos amigos hasta la próxima un gusto